Hoy los estudiantes de Cypress College no pudieron ir a clase. La policía decidió hacer un cierre preventivo de la institución por una amenaza de ataque. Walter Peñate tiene la información. El colegio de Cypress tuvo que ser cerrado hoy por las autoridades policiales luego de recibir una amenaza creíble. Anoche recibimos una llamada del departamento de policía de Whittier, donde ellos habían recibido una llamada de un familiar de un estudiante que había sido expulsado de la escuela hace varios par de años, creo que hace que sucedió. Un rótulo despertó las alertas y provocó el cierre táctico y puso a la policía a investigar el suceso que mantiene en vilo a las autoridades. La policía afirmó que las amenazas no estaban dirigidas específicamente al campus ni a las personas en la universidad y lo recibieron por medio de un correo electrónico y mensaje de texto. Aparte de la investigación, terminaron deteniendo al muchacho. El muchacho ha sido detenido y en estos momentos no hay otra información que podemos brindar, excepto de que no hay ningún... no encontraron armas en su casa ni nada por el estilo. Pensamos que todo está tranquilo por ahora. Funcionarios del campo colegial enviaron el siguiente comunicado a estudiantes y empleados. Las clases de Cypress College se cancelan hasta el mediodía de este 5 de marzo del 2018. Los estudiantes y empleados deben permanecer fuera del campus hasta que se les notifique lo contrario. La policía ha recibido un informe creíble de una posible violencia contra el campus y se espera que las clases de la tarde se lleven a cabo. La policía, en conjunto con las autoridades del campus educativo, mantienen abierta una investigación. Walter Peñate, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Estamos en este momento. Leания de la policía es un lugar que nos compramos.